Te invito a ponerte de pie en esta noche. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Dicen, amén. Dale un fuerte aplauso al que vive en esta noche. Señor, te damos gracias porque tu presencia está en ese lugar. Hoy venimos a adorarte, a bendecirte, a darte toda la gloria solamente a ti, Jesús. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, sí, Señor. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se escuche ese grito de jubilón. Dice, Señor, te adoramos en esta noche. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, oh Dios, sí, Señor, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Vamos, dale fuerte ese aplauso al que vive. Gloria a Dios, que se escuche fuerte, 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 fuerte ese aplauso en esta noche. Porque su presencia está en este lugar. Dios, Dios, oh Dios. Somos libres Y Señor declaramos libertad en esta noche Libertad para alabarte, libertad para orarte Señor Y declaramos en esta noche Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán Los muertos vivirán, la iglesia te adorará La tinieblas huirán, por ti yo grito Yo soy libre, somos libres Y libre para correr, soy libre para correr Soy libre para avanzar, libre para avanzar Libre para vivir por ti, Señor Yo soy libre, yo soy libre Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán Los muertos vivirán, la iglesia te adorará La tinieblas huirán, por ti yo grito Yo soy libre, somos libres Soy libre para correr, soy libre para correr Soy libre para avanzar, libre para avanzar Libre para vivir por ti, Señor Yo soy libre, somos libres Soy libre para avanzar, soy libre para avanzar Soy libre para avanzar, en tu presencia, Señor Libre para vivir por ti, soy libre Soy libre para avanzar, 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 Soy libre para correr, soy libre para lanzar Tienes hoy, tienes la noche, soy libre para vivir por ti, Señor Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Hoy somos libres ¡Arabaré esa noche! Vamos a seguir alabando al Rey, ¿cuánto dicen amén? Voy a acompañar con palmas también Sí, hola, sí Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mies está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones de Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mies está madura Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica A todas las naciones de Cristo es la vida Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mar Y avívame, avívame con tu espíritu Avívame, avívame con tu poder Avívame, avívame con tu espíritu Avívame, avívame con tu poder Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mar Y será, será, será Y será, llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren la mar Como las aguas cubren la mar Aplaudale fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores Dale fuerte ese aplauso al que vive Vamos, que se escuche ese aplauso Dale gloria, dale gloria Cuando sabe que su presencia está en este lugar Dicen amén Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que viene a la iglesia En el nombre del Señor En el nombre del Señor Celebraremos su poder Sí, Señor Y los ojos de los cielos Se abrirán y ellos verán Cuando lo crean Los oídos de los sordos Oirán El cojo saltará Con el arpa lanzará La lengua de los muros Cantará A lo fuerte ese grito de júbilo Al único que se merece toda la gloria Al poderoso Al santo Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su ocio irá Nadie lo tendrá Y él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su ocio irá Al poderoso de Israel Y él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su ocio irá Nadie lo tendrá Sí, Señor Y los ojos de los cielos Se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El cojo saltará Con el arpa lanzará Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su ocio irá Nadie lo tendrá Sí, Señor Él es el poderoso de Israel Su ocio irá Nadie lo tendrá Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Con el que viene a la iglesia En el nombre de Jehová Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su ocio irá Sí, Señor Él es el poderoso de Israel Su ocio irá Su ocio irá Nadie lo tendrá A ver, iglesia Que se escuche Él es el poderoso de Israel Que se escuche tu voz Su ocio irá Sí, Señor El poderoso Él es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Sí, Señor Su ocio irá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su ocio irá Nadie lo tendrá Sí, Señor Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su ocio irá Nadie lo tendrá Dale, Gloria Dale, un grito de júbilo Al Dios todopoderoso Al que se merece toda la gloria Alepoderoso de Israel Aleluya Gloria a Dios Te alabamos en esa noche Tu presencia está en ese lugar Cuando la iglesia del Señor Alaba a Dios Suceden cosas maravillosas En esta noche Cuando la iglesia del Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Suceden cosas maravillosas Alza tus manos Alza tus manos Alza de la amo de liberación Y aquí se siente la presencia del Señor Y aquí se siente la presencia del Señor Y aquí se siente la presencia del Señor Y que se escuche ese grito de victoria Y aquí se siente la presencia del Señor Y aquí se siente la presencia del Señor Y aquí se siente la presencia del Señor Alza de Dios El fuego está encendido En el Alza de Dios El fuego está encendido Y nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor De mi corazón está Y nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor De mi corazón está Y fuego, fuego, fuego Porque no se apaga Y fuego, fuego, fuego Porque no se apaga Y fuego, fuego, fuego Porque no se apaga Porque no se apaga Y fuego, fuego, fuego Porque no se apaga Y poder es el alma Porque se siente la presencia del Señor Y hay una paloma blanca. Y hay una paloma blanca. ¿Quién es aquí? Y es el Espíritu Santo que está buscando donde cruzar. Sí, abríle tu corazón. Sí, abríle tu corazón. Sí, abríle tu corazón. Y déjala reposar. Sí, abríle tu corazón. Ábrele tu corazón. Sí, abríle tu corazón. Y déjala reposar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? De a tu nombre. De a tu pueblo. De gloria para todos los que morimos y vamos al cielo. Cierre sus ojos, hijos e hijas amados. Juntos en esta noche de domingo obremos al Señor. Padre, amando Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús. Le damos gracia, Padre. Dios de gloria. Dios de gloria. Él es el Espíritu Santo. Dios de gloria. ¡Suscríbete al canal! 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 aprende a sembrar, va a aprender a cosechar. Mientras tanto, sigue de la misma manera, pan y cebolla. Dile a tu hermano, es tiempo de que cortes el pan y la cebolla y te sientes a la mesa del rey a comer lo que Dios tiene para ti y tu familia. Cuanto le aplauden fuerte los que van a cortar esa maldición y van a empezar a vivir en bendición. Y dice la palabra, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la paz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por heridas. ¿Cuántos quieren que la prosperidad del reino de los cielos llegue a su vida en esta noche? Levanten la mano, póngase de pie si quiere vivir la bendición y la prosperidad de Dios, por favor. Póngase de pie. Hijo, mírame un segundo. Hasta que no salga del billete de los cinco pesos. ¿Sigue existiendo el de cinco pesos o no existe más? No existe más, ¿no? Gracias a Dios. El de dos pesos yo ya sabía. El de cinco no está más. ¿Cuál es el billete más chico? ¿De cien? ¿De veinte? ¿De cien es el más chico? De cien. Bueno, corte ese billete de cien. Aprenda a honrar a Dios. Ya no sé ni cuántos son los billetes, cómo son los billetes ya, pero... Aprenda a honrar a Dios con lo mejor. Es más, yo vivo en una economía de dólares. Estados Unidos se manejan dólares. Voy a orar para que usted empiece a recibir dólares. ¿Cuánto tiene fe? ¿Tiene fe? Levanten la mano. Esto es para gente de fe. ¿Tiene fe? Bueno, pero dé algo, hombre. Siempre le hago a Dios. Ah, sí, ahí tiene un botón. Olvídese. El único verde que va a ver es algún pepino por ahí en la verdurería. Pero después... Tiene que abrir la ventana de los cielos. Amén. Cierre los ojos. Pido el milagro, hijo. Pida, pido el milagro. ¿Qué está anhelando? Pastor, tengo sida. Tranquilo, hijo. Ya vi 56 personas en sanas de sida en la casa del alfarero. He visto 15 muertos, resucitar, ciegos, ver, mundo hablar, sordos y palénticos caminar. He visto gente ser millonaria del día a la noche porque Dios los ha bendecido. Pero ellos primero le han dado la bendición a Dios. Padre, en el nombre santo de Jesús. Oramos para que se corte toda maldición de escasez, de miseria en tu vida, en tu alma, en tu corazón. Y tiene que empezar por tu alma a ser liberada de la miseria para que aprendas a diezmar, para que aprendas a ser fiel con Cristo. Y que a partir de hoy, hijo e hija, tú y tu casa comiencen a vivir la prosperidad que solo sabe vivir un diezmador y un sembrador del reino de los cielos en la tierra. Porque lo creo y lo declaro. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén y amén. Pasen mujeres y colaboradores, por favor, toma tu sobre de diemo para hoy, la semana, fin de mes. Pero hoy en la noche, nadie se vaya a ver el templo sin bendecir con su diemo al rey Jesús. Y que el pueblo sea bendecido. A Dios sea la gloria, 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 por su gran salvación. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. Madre, damos gracias, la sorpresa nos dijimos de esta noche. Que el pueblo sea multiplicado y bendecido. Y comience a vivir la prosperidad del reino de Dios en la tierra. Para la gloria, honra de su nombre. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso, una bendición a Dios. ¡Aleluya! Vamos según los anuncios. Por favor, levanten la mano los que nos escuchan en la radio. ¿Cuánto nos escuchan en la radio en la FM 101.3? Escúchenos todos los días del año a las dos de la tarde. Ahora comenzamos la 99.3. Se reactiva la 99.3. Así que prepárese. Que si usted vive por la zona, la va a poder escuchar. Vamos a estar con todo el fuego con la FM 99.3 Radio El Alfarero. ¿Qué más? ¿Qué mes estamos ahora? ¿Estamos en febrero todavía? ¿Estamos en marzo? No, estamos en marzo. ¿Estamos en marzo? Bueno, en abril. Reunión de los guerreros del Señor. ¿Cuánto le aplauso de fuerte a todos los guerreros de Dios? Les voy a prebicar a los hombres. ¡Apláudale fuerte! ¡Vamos, macho, todavía! Así que prepárese, varón. Que vamos a hacer en marzo. En abril vamos a hacer reunión de hombres. En abril. Y en mayo vamos a hacer una campaña de siete noches de liberación y milagro. ¿Amén? Lo espero la semana que viene. Voy a estar predicando en casa. Bueno, vamos a pasar al mensaje de esta noche. Ahora subí bien el libro de los Salmos. Salmos capítulo 1. Vamos a estudiar el primer Salmo de la Biblia. Salmos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere predicar en esta noche maravillosa. Estoy orando que mañana comenzamos acá la evangelización en Miami Beach. De Milad y Sabrina Soleimani, ministro de la Casa de la Alfarero. Para que las almas sean liberadas y comience la obra aquí. Amén. Salmos 1, 1. Demos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su boca no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Cierre sus ojos por favor. Padre amado Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, denle el discernimiento a cada uno de ellos para que ponga por obra el 30, 60, al 100 por uno lo que usted les quiere prebicar. Padre, previque usted, sabe que si usted no previca, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos para que la unción, para que la bendición, para que los provigios, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del alto cielo, Padre amado. Que si el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, ninguno parezcamos en el fuego eterno, sino que todos vayamos para la eternidad, al reino de los cielos, a vivir con usted. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Y el pueblo vise, la iglesia vise. Dale un fuerte aplauso a la mente de Dios, hijo. Apláudale fuerte. ¿Cuántas guerreras tuvieron este lunes? Fue este lunes la guerrera de Cristo, ¿no? ¿Fue este lunes? Lindo, ¿no? Dale un fuerte aplauso. Ah, el anterior fue. Ya ni me acuerdo cuándo fue. Pero dale. No, fue este lunes. Sí, fue este. Muy bien. Ahí la guerrera. Dale un fuerte aplauso a la guerrera del Señor. Vamos todavía. Tremendo lo que vivieron las guerreras. Y ahora le va a tocar a los guerreros, así que yo le voy a dejar a sus maridos hombres hechos y derechos por la palabra. Ahora, miren lo que dice el Salmo, capítulo 1. Los Salmos, hijo, fueron escritos por David y por Salomón. La palabra Salmo viene de salmistas. ¿Ven? ¿Cuántos son salmistas adoradores en espíritu y en verdad? Levante la mano. ¿Usted es un adorador en espíritu y en verdad? Hijo, los adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Cuando la Biblia dice, necesito y quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, está hablando de gente que adore en santidad. ¿Me entiendes? Porque hay muchos que cantan, ¿no?, a Dios, pero cantan en pecado. Y no estoy hablando de los que están arriba del altar solamente, sino de todos los que están arriba, abajo, al centro y al medio. Tenemos que adorar a Dios buscando la santidad. Porque, ¿de qué te sirve a ti? No, está bien. La iglesia se hizo para pecadores. Pero cuando yo transcurso un tiempo, desde que tú conoces y pasan los años y tú ya eres evangelista, ya conoces las leyes y los mandamientos, la Biblia dice, mejor no haberme conocido que haberme conocido y no haber cumplido mi palabra. Ahora, hijo, si tú conoces a Dios y conoces su palabra, el Espíritu Santo te bautizó, hablaste en lengua, te bautizaste por las aguas, tienes más campañas que tu pastor, que tiene 80.000 campañas evangélicas, tú no puedes estar en pecado, hijo. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, con el Espíritu Santo? Levanta la mano. Es una vergüenza, porque el pecado es para gente inconversa, ¿me entiendes? El pecado es para gente que no conoce la palabra, como lo éramos usted y yo alguna vez en nuestra vida, y éramos pecadores. A ver, analicemos. Cuando éramos pecadores, fumábamos. ¿Cuántos fumaban cuando éramos pecadores y no conocíamos a Dios? Levanta la mano. Muy bien. ¿Cuántos tomábamos? Éramos borrachos. ¿Cuántos eran borrachos como su pastor antes de conocer a Dios? Todos, éramos todos borrachos. ¿Cuántos íbamos a la bailanta todos los fines de semana cuando éramos mundanos? Levanta la mano, ¿eh? Me encanta. Hoy están todos y están conmigo. A ver si me gusta, ¿me entiendes? Andábamos a las trompadas, ¿verdad o no? Agarrábamos a trompadas. ¿Cuánto agarraban a trompadas cualquiera? No importaba nada. Levanta la mano, estaban demoniados. Todos. Hombres, mujeres. Porque estábamos endemoniados. Éramos una bolsa de gastos de demonios. Pero si ahora que conozco, ahora, tiene 10 años de creyente, 5 años de creyente. Y tú sigue tomando, sigue fumando, sigue yendo a la bailanta, sigue agarrando a trompadas al vecino. Norman, te está yendo para el infierno. Porque ese es el tibio que será vomitado. Por eso, a partir de hoy, santifícate y lleva una vida entregada a Dios. Y Él te bendecirá en la tierra y después de muerto te dejará a través del cielo. Cuánto dicen amén y le han dado de fuerte los que nos santificamos para Cristo. Yo tomo jugo hace 15 años de mi vida. Y antes era el hermano de Bob Esponja. Entonces, yo no puedo admitir, y Dios no va a admitir, la persona que dice, no puedo dejar el pecado. Mentira, no quiere dejar el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí se puede. Si usted busca de Dios, mata la carne, vivifica el espíritu, va a poder. Ahora, si usted está más carnal que el churrasco que se comó ya al mediodía, se quemabate. No ora, no ayuna. Vive discutiendo todo el día. ¿Me entiende? Todo el día pleito, todo el día problema. En el matrimonio, todo el día a los botellazos, los platazos limpios. En mi casa habían ovnis, objetos voladores no identificados. ¿Qué eran marcianos? No, eran platos con fideos y albondias. Que me reboleaba la pastora. ¿Me entiende? Pero yo ya no vivimos más así. ¿Cuánto vivían una vida matrimonial así? Que se reboleaban cosas. Era un guío, un desastre. Levanten la mano, por favor, a ver los que admiten. Desastre, ¿se acuerda o no? Problema. Todo el día discusiones. Todo el día. Y que te hablaste con esta y vos te hablaste con este. Y problema. Cualquier problema. La pastora era un perro de esos que buscan droga. Vio los perros de la policía que buscan droga. Conmigo era así. Yo llegaba a mi casa y pensaba. Buscaba evidencias. A ver qué había hecho. Se había estado tomando. Y dice, ¿tenes un alcohol? Me tomaba 15 chicles. Comía antes de ir a mi casa. Porque sabía que esta es la loca. Esta me va a volver loco. ¿Entiendes? Entonces, cualquier pecado desataba un problema bárbaro. Ahora estamos en paz con los chicos. Vamos a la iglesia. ¿Eh? Comemos en paz. Ya no huelan plato. ¿Cuánto prefieren esta vida y nunca más volver a la otra vida? Aplábales fuerte los que amamos la vida de paz que solamente Dios nos puede dar. ¡Ajá! ¡Aleluya! Dile a tu hermano, nunca más vuelvas atrás, hermanito. Nunca más vuelvas atrás. Amén. Y tienes que ser obediente, hijo, hija. Sé obediente. Yo ya estoy a meses de regresar. Estoy en la cuenta regresiva. Y el diablo se va a tener que agarrar porque le vamos a volver. Le vamos a dar una detrumpada. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! El diablo está como loco porque sabe que vuelvo para sacudirlo. Como lo he sacudido tanto tiempo porque es lo que me dedico a la liberación. Usted está en un ministerio de liberación y milagro. Donde al diablo se lo ata, se lo reprende, se lo ha hecho. ¡Fuera, Satanás! ¡Era el lupre de Jesús de Nazaret! Entonces, prepárese. Cuídese. Guárdese. Guárdese. De todo lo que va a venir. Porque mientras más se acerca el regreso mío de su pastor, más el diablo lo va a pinchar. Para que no llegue al objetivo final. Pero cuánto le dicen al diablo. Mírelo al infierno. Y el diablo no vas a poder conmigo y mi casa. Porque estamos fundados sobre la roca. Y la roca es Cristo. ¡Cuánto le aplausos a los que estamos fundados sobre la roca que es Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya es el Señor! ¡Aven! Al pecador, tú vas a predicarle. Le fui a predicar, pastor, y me tomé cinco cervecitas, ¿sí? Sienten que estamos en la misma, en el mismo espíritu. ¿Este está loco? Usted le tiene que predicar borracho, pero no tiene que tomar con eso. ¿Cuánto dicen a mí? Y, pastor, entre evangelizaciones y evangelizaciones, me prendí un pollo, para que vean que somos, ¿me entiendes? El mismo palo. ¡Fuera, Satanás! Usted tiene que ser luz, ¿en dónde? Luz en la luz. Hay que ser luz en la luz, dice la palabra. O hay que ser luz en las tinieblas. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, ahora vive Cristo en nosotros. Ve y prevícale a los perdidos y tráelo a la casa del alfarero, para que Dios les dé vida y vida eterna, como lo ha hecho con nosotros. Vásele aplávelo a los que van a previstar las calles. Es Cristo, vive y restaura. Dice, ni en silla de escarnecedores y asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La ley de Jehová es la Biblia. ¿Cuánto para usted de la Biblia es una maravilla? Levante la mano, por favor. Dígale a Dios, dígale, amo la Biblia. Tírele un beso y dígale, amo la Biblia. Si no fuera por la Biblia, nunca hubiéramos conocido a Jesús, porque todo lo que Él hizo está escrito en la Biblia. Y la Biblia dice también que si se hubiera escrito, escuche bien, todas las obras que Jesús hizo no alcanzarían los libros del mundo. Imagínense las cosas que hizo. Pero el Espíritu Santo solo permitió que conozcamos hasta acá, de Génesis a Apocalipsis, de lo que pasó en la tierra con Él, de lo que vivieron los profetas, los siervos, y de lo que se vivió y se vive en el cielo. Por eso, tú tienes que deleitarte en la palabra y amar la palabra. Viviste su palabra. Y en su ley, quiere decir en su palabra, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Vio que los árboles que están al lado del agua están bien fresquitos, están lindos, dan frutos. ¿Por qué? Porque la raíz chupa el agua y se alimenta. Pero los árboles que están en el desierto están secos porque no hay una gota de agua. Así es tan mucho, hermanito. Es tan seco. ¡Ay, me voy a la iglesia a abrir una iglesia enfrente de mi casa! ¡Me voy ahí! Y, pero, hermanita, ¿Dios la mandó ahí? ¡No, pero me quedo más cerca! Y, hermanito, ¿está el Espíritu Santo? ¡No, pero bueno, aunque sea voy! Así se seca. No importa lo que tengas que hacer, cuántos Uber o taxi o remise o en bicicleta tengas que ir, pero ve al lugar de tu bendición a la casa del alfarero y absorbe del agua de vida eterna para que sigan en el camino de la fe. ¡Vante el aplauso de fuerte los que siguen adelante en el camino de la fe! Aquí en Miami yo tengo una iglesia enfrente de mi casa, justo así enfrente. Una iglesia evangélica que va Ricardo Montaner. Pero entra ahí es más frío que una lechuga, hermano. Me dicen que estoy en el Vaticano ahí. No pasa nada, ¿cu? ¿Me entiendes? Entonces, donde no pasa nada, agarrá tu maliga y me voy. ¿A dónde? ¡A buscar al Espíritu Santo! Tengo que ir a donde Dios me puso. Porque yo he ido a visitar, porque ellos saben que yo vivo ahí, me han invitado y fui. Pero son bautistas. Entonces, puro bla, 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 bla. Acá nosotros somos palo y a la bolsa. Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. A mí, ¿dónde ves? Me hablan de una fuerza y el granjero. ¿Qué granjero? Ni más, qué fuerza. Acá hay un solo mediador entre el cielo y la tierra. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Más de la plaube a los que no se avergüenzan de Cristo. Aplábanle, 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 aplábanle a los que no le tienen rodeo para predicar la palabra. ¡Dígalo! Dile a tu hermano, sin vuelta, dile, sin vuelta, dile. Sin vuelta, para predicar la palabra. Jesús, los fríos al infierno, los tibios al infierno, los calientes, como usted, como yo, al reino del cielo. ¡Amén! Y no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. El día del juicio final, los malos para el infierno. Dile a tu hermano, no seas mal cristiano, dile, sea un buen cristiano. Ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios, los pecadores pierden todo, aléjese del pecado. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Para la senda de los malos perecerá. El que mal andra, mal acaba. ¿Cuánto dicen amén? Y el que anda por senda de justicia, recibirá bendición. ¿Cuánto están andando por el camino angosto? Levante una mano, levante la otra, y glorifique y alaba al que vive y reina. Amén. Dile a tu hermano, no te me tuerces, hermanito, ¿eh? No te me tuerces porque... ¡Frac! Le van a dar el cielo, le van a bajar la guisotina, guisotina, ¿eh? La guisotina. Le van a bajar la guisotina, ¿eh? Usted juegue con Dios. A ver, ¿cómo lo va a sacudir? No, Dios no tiene problema. ¡Pumba! Ahí le va a dar un cortito en la cabeza. Y va a venir llorando, ¿eh? ¿Por qué se amotilan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los reyes de este mundo, los cuales perecen, lamentablemente, no se dan cuenta que hay un solo rey, que es Jesús de Nazaret. Hijo, si los gobiernos, los presidentes, dejaran entrar la Biblia en las aulas, en los negocios, en la televisión, ¿cómo sería el mundo más limpio? ¿Verdad o no, eh? ¿Cuántos saben que si los presidentes dejaran entrar la Biblia en el gobierno, en los colegios, cambiaría todo para bien? Levanten la mano, ¿verdad o no, eh? Pero no quieren, no quieren dejar entrar la Biblia, no quieren dejar entrar a Dios, y así está. Están todos perdidos, están todos endebollados, están yendo todos para el infierno. No, porque Satanás tiene sus garras sobre las altas esferas. El que mora en los cielos se reirá. ¿Cuántos años cuando estemos en el cielo la vamos a pasar tan bien? Levanten la mano, ¿eh? Nos vamos a comer unos asados en el cielo, vamos a jugar al fútbol, vamos tirando la pileta con los delfines, con las ballenas, con los leones. Levanten la leoncita, el leoncito va a ser como un perrito allá, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no hay muerte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios creó a Adán y Eva, el león no se lo comía a Adán. El leoncito venía y decía, ¡miau! Un tremendo león con una mano así, con... ¿Por qué no se lo comía? Porque todavía Adán y Eva no olían a pecado. No olían a muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el león, venía el tigre y jugaban y saltaban todo y se agarraban de la mano. Y el león se paraba en dos patas y caminaban, ¿eh? Vino Satanás, escuche la historia. Vino Don Lucy, este hijo del diablo que está ahí. Hace calor, papi, ¿eh? ¿Qué pasa? Ay, qué lástima, no me puede tocar. ¡Ja, ja, ja! Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Vino Don Lucy, metió en la víbora, la víbora engañó a Eva. Eva engañó a Adán, ¿eh? ¿Eh? ¿Pimba? ¿Samieron del fruto? Y ahí el león hizo... Dijo, huelo a carne. Entonces Adán, donde veía un león, salía rajando. ¡Por el pecado! Se da cuenta lo que hace el pecado. Adán se murió y Eva, después que pecaron. Porque mientras ellos no pecaban, la muerte no existía. Hijo, aléjate del pecado. Quieres vivir bien, quieres vivir feliz. Quieres que lo que les resta en esta tierra sea una vida de gozo y de paz. Aléjate de lo que no te hace bien. Corta a la gente chismosa todo el día chismeando. Yo no entiendo cómo hay cristianos que se la pasan chismeando de todo el mundo. Son una víbora, hermano. Se enroscan con el chisme y se muerden. Ellos mismos se muerden. Te enroscaste tanto en el chisme y el que dijo y el que no dijo. Y que el gordo y que el apzono se están en la pavada, hermano. ¡Fuera, Satanás! El mundo se está perdiendo. Cristo viene y muchos cristianos siguen en cualquier pavada. Siguen en cualquier porquería. Ahora, hoy es el día que tomes el arado y decidas no volver atrás. ¿Cuánto avísen a mí? El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor. Y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Si Obá me ha dicho, mi hijo eres tú. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano. Y para finalizar, póngase de pie, hijo e hija de Dios. Póngase de pie, que esto es para usted. Póngase de pie, por favor. Arriba, vamos. Jehová ha dicho, escuche bien, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mire lo que dice el versículo 8 de Salmo 2. ¿Dónde está la banda? ¡Vamos, la banda, corra! Mire lo que dice. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuántos van a pedir al rey de reyes y al señor de señores en esta noche con fe, en santidad? Él te dará y Él te dará todo lo que le pidas, porque todo lo que pidas al Padre orando, Él te lo dará. Si lo cree, levante las dos manos y aplávele, 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 fuerte al Padre, ve las luces. ¡A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo! Y ahí donde estás, cierra tus ojos, hijo o hija, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Quiero que tomes un minuto para pedirle a Dios, pídele a Dios. ¿Qué necesitas, hijo o hija? ¿Qué estás anhelando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás buscando? ¡Pídele al Señor! Pero no dudes, pídele con fe. Tómate un minuto para pedir tu milagro. Padre, en el nombre santo de Jesús, oramos por todos en nuestra casa, la casa de la almaceneta de Dios. Padre, derrama la misión, la misión, los provincios, milagros, maravillas, las liberaciones. Desclaramos por la santa sangre de Cristo. Entonces, dirás en esta noche, y que Dios responderá de lo alto. Y podrás ver la respuesta de Dios en todo momento, y en todo lugar. La santa sangre de Cristo. Amén, amén y amén. ¡Alábalo, hijo todo de mi Cristo! ¡Alábalo! Y todo es de mi Cristo, por él y para él. Y todo es de mi Cristo, por él y para él. Fuejo feo 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 Por siempre a Él, oh Señor, y a Él se hará gloria, a Él se hará gloria, a Él se hará gloria. Por siempre a Él, oh Señor, y me encuentro sobrenatural, con tu presencia, mi deseo, y todo río de agua en el cielo, y está mi espíritu. Un encuentro sobrenatural, con tu presencia, mi deseo, y todo río de agua en el desierto, está mi espíritu. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ponga su mano en su frente, hijo. Y si está enfermo, ponga la mano a la enfermedad de día conmigo, Señor Jesús. En esta noche de liberación, a ti reprendo todo diablo, pecado, todo lo que me quiera llevar al infierno. Le ordeno a Satanás, cualquiera sea su nombre, por la sangre de Cristo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Señor! ¡En el nombre de Jesús! ¡Ahora levanta tu mano y adóralo! Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llega este lugar con tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, milagroso Señor. Mi Señor, mi Señor, tú lo harás y en mí. En fin, en fin, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y a llover, a llover, abre las puertas del cielo, y a llover, a llover. Y abre las puertas del cielo, y a llover, Señor Jesús. En fin, 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 recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Hijo de Dios. Ponga su mano en su frente, hijo y querida conmigo, Señor Jesús. En esta noche, he entendido que el pecado me llevará al infierno. Por eso ando y reprendo todo demonio pecador, todo lo que me roba la fe. Y le ordeno a Satanás, cualquiera sea su nombre, por la sangre de Cristo. ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Satanás! De mi cuerpo, alma, espíritu y corazón, en el nombre Santo de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Qué leen un fuerte abrazo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aquí me ha bendecido liberado en mi historia! ¡Amén! ¡Los llamo con mi alma, hijo! ¡Que tenga una noche bendecida! ¡Y nos vemos la semana que viene que previsto en casa! ¡Amén! ¡Chao, hijo! ¡Los llamo con mi alma! ¡Chao! ¡Bendiciones para todos! Gracias por ver el video.